Muy buenas a todos, hoy venimos con una noticia que se dio ayer, pero bueno, yo he estado recopilando información sobre ella y ya lo podéis estar viendo en pantalla, Digimon Survive ha sido anunciado para 2019 para Nintendo Switch y Playstation 4 Os voy a ir dando toda la información que se ha dado en estas últimas horas y mientras os voy a ir diseñando un poco partes del scan para que veáis lo que voy diciendo Primero, el juego se va a llamar Digimon Survive, como ya os he dicho, y no va a pertenecer a ninguna de las otras sagas de la franquicia O sea, no va a ser ni un Digimon World, ni un Digimon Stories, nada, es algo totalmente nuevo que no conocemos La jugabilidad de este juego va a ser un SRPG, o sea, un RPG de estrategia La cosa es, para los que no estén familiarizados con estos tonelos, un SRPG, ¿vale? Sería un juego tipo Fire Emblem o Final Fantasy Tactics, por dar varios ejemplos Lo siguiente, una de las características importantes en lo que a jugabilidad se refiere Es que va a haber secciones de investigación en el juego, o sea, secciones en 2D con Point and Click para encontrar pistas o objetos o cosas que nos ayuden en el juego Y además, adicionalmente, vamos a poder tomar decisiones en la historia Que no solo van a afectar a la historia, sino que también van a afectar a las evoluciones de nuestros Digimons Eso está bien porque, oye, te implica ver qué decisiones dan, con tus decisiones, qué Digimon vas a acabar teniendo, ¿vale? La cosa, la siguiente parte es que el protagonista de este juego se va a llamar Takuya Momotsuka Y va a tener de compañero a Aumon, como ya podríais estar viendo en la imagen La verdad es que el diseño me gusta, está bien, es bonito Y otra cosa que no, que esto lo he dado en doy vueltas antes Es que es, que no sé si estarán hechos los diseños por el mismo diseñador De todos los Stories, etc, etc O será bien nuevo, no se sabe hasta que no sepamos más, pues, pues nada No hay más que hablar, ¿vale? Lo siguiente, en la SCAN también podemos ver algunos escenarios del juego ¿Vale? La ilustración es bonita, están bien hechos, la verdad Nivel de ilustración, están bien, ¿vale? Y otra cosa, que eso se me ha olvidado decirlo antes La historia que va a dar lugar a esta aventura es que Takuya y sus compañeros Estaban en una especie de campamento, de verano, campamento Cuando, misteriosamente, son absorbidos y enviados al mundo digital Básicamente, como lo que pasa en Digimon Adventure, por dar un ejemplo, ¿vale? Es casi lo mismo que pasa con Tai y con los demás En la primera saga de Digimon, ¿vale? Otra cosa, lo que estoy viendo ahora en pantalla Se nos muestra una pequeña imagen, ¿vale? Del gameplay del juego Como va a ser el gameplay del juego Y en esa imagen podemos ver varias cosas Un segundito, que tengo todo apuntado y es un poco lioso Ahí, ya está Vale, lo primero En primer lugar Hemos visto que no se han reciclado Los modelos 3D Para este juego O sea, que todo lo que Vamos a ver En este juego es totalmente nuevo ¿Vale? No han reciclado ningún modelo 3D En segundo lugar podemos ver Una barra arriba a la derecha Que nos muestra los turnos de acción Bueno, barra Unos rombitos que nos van a mostrar los turnos de acción de cada Digimon Y abajo, a la izquierda, podemos ver El nivel del Digimon El HP, que serán los puntos de vida Y el EP Que seguramente será alguna barra de Energía, magia, maná, llamalo como quieras llamarlo, ¿vale? Y bueno Por último Al final, a los pies de la scan Podemos ver Una página web Que es la página oficial del juego Pero no se va a habilitar Hasta el día 29 de julio Cuando se hará un stream Con más información sobre el juego Donde seguramente Veamos Un gameplay un poquito extenso Y algún trailer seguramente, ¿vale? Y unas cosas que no están en las scans Pero que lo quiero meter yo Porque es información interesante Se sabrán más detalles de este Digimon Como os he dicho Survive El 29 de junio Cuando Bandai Namco Organice el evento Digimon Thanksgiving 2018 Especial Meeting And Less Lasted Game Report Este será retransmitido En directo En YouTube Y MicoNico En su canal oficial O sea, en el canal de Bandai De Bandai Namco A las 12 de la mañana Hora Española ¿Vale? Para que lo sepáis Por si lo queréis ver Pues Poder verlo en directo ¿Vale? Y otra información Que he estado viendo Que este juego Es el juego Que Mayor tiempo de desarrollo Ha tenido Siendo el director Habu Kazun Kazu Leche Kazumasa Que siempre me digo ¿Vale? Y Porque La cosa es que Cuando ellos empezaron A Desarrollar El Hackers Memory Dijeron Que estaban Que ya habían empezado Otro A ver Espera Que me he lio Otro Proyecto ¿Vale? No dijeron Cual era Pero ya lo sabemos Por lo cual Podríamos decir Que Llevan Dos años Dos años y poco Más o menos ¿Vale? Y eso Para lo que ha hecho Habu Para todos los juegos Que ha hecho Habu Es mucho Y bueno Esto es Toda la información Que se sabe Hasta ahora Tendremos que esperar Al día 29 Que es dentro De una semana El domingo 29 Si no me equivoco Si es la semana Que viene Y Bueno Veremos A ver Que nos muestran En este Evento Que van a hacer Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós